A esta charla que está enmarcada dentro del tercer foro del mundo obrero es una charla que como sabéis lleva por título Globalización, Populismo e Identidad Política y bueno, tenemos como invitados a Sol Sánchez que es miembro de ATAC y ha sido diputada en el Parlamento Nacional y también tenemos a Fernando Arto de Vera que es profesor de teoría política de la Universidad de Comunista de Madrid y que no es de Podemos No, no serán pocos y bueno, también estoy yo porque no soy ponente en esta charla soy Antonio Segura, el responsable de República del Partido Comunista de Madrid y soy también el responsable político de la agrupación de Puente de Vallecas también de aquí de Madrid Edi Sánchez, que era la persona que iba a presentar el acto no ha podido venir por cuestiones familiares enfermedad familiar y vamos a hacer la charla entre nosotros y entre el público que tenemos con nosotros en primer lugar va a intervenir Sol ¿no? bueno, pues entonces que te abriga primero Fernando porque el orden era al revés pero bueno, cuando te viene Fernando luego interviene Sol y luego interviene yo y nada, pues cuando quiera Fernando bueno, pues buenas tardes y anoches estoy encantado de la invitación que se me ha acusado para estar aquí y lo que os voy a plantear es una panorámica del concepto del populismo desde algunas premisas la primera es que yo soy latinoamericanista me dedico a teoría política pero con especial referencia a América Latina y entonces las reflexiones que voy a hilar sobre el tema del populismo van a tener un serbo latinoamericano pero creo que eso no desmerece sino todo lo contrario creo que América Latina nos ha enseñado a lo largo de la historia bastantes experiencias que son no trasladables mecánicamente pero sí de las cuales podemos mirar y extraer conclusiones ni ir más lejos por poner solo un ejemplo la experiencia de la unidad popular de Salvador Allende pues fue lo que aquí en Europa desató la reflexión sobre el eurocomunismo parece que estamos hablando de Cristo Xenó pero no hace tanto tiempo pues podemos utilizar ese ejemplo y otros varios para ver cómo esa conexión entre América Latina y Europa funciona y el segundo seo o la segunda cuestión que quería plantear es que las relaciones entre monismo y populismo siempre han sido unas relaciones problemáticas si se me permite la frivolidad hay una canción que dice contigo ni sin ti tienen mis males remedios contigo porque me matas sin ti porque yo me muero pues yo creo que define bastante gráficamente las relaciones entre los comunistas y el populismo desde el punto de vista de los partidos comunistas históricamente las reflexiones o la relación con el populismo estaba precisamente en ver que como movimiento político como régimen político quedaba insuficiente pero al mismo tiempo nos probaba la base social y de ahí esa situación de ni contigo ni sin mí y creo que es una situación en la cual me atrevo a decir lo lanzo como provocación en auditorio es un poco la situación en la que nos encontramos ahora desde la teoría revolucionaria se ve el populismo claramente como insuficiente pero al mismo tiempo es un movimiento y un fenómeno que está alcanzando unas cotas y una popularidad nunca mejor dicho tratándose de populismo que hace que lo que sería nuestra base social pues esté detrás de esos proyectos populistas y no tanto detrás de proyectos revolucionarios dicho esto plantear que en términos de teoría política el populismo es un concepto elusivo y recurrente elusivo porque es una especie de cajón desastre donde cabe absolutamente de todo cuando en teoría política utilizamos conceptos esas son nuestras herramientas y los conceptos tienen que ver con las definiciones y tienen que ver también con las etiquetas y el caso del populismo es una etiqueta que a base de usarla acaba refiriéndose o utilizándose mejor dicho para referirse a situaciones tan diferentes que casi encontramos una definición de populismo propia de cada autor si exageramos que lo emplean por tanto en ese sentido es un concepto que funciona como os decía como es aquí el cajón desastre donde encontramos que se aplica para situaciones para fenómenos para regímenes para movimientos que son bastante diferentes de ahí que encontremos una maraña en la que yo creo que es interesante poner un poquito de oro y en ese sentido los autores latinoamericanos empiezan planteando por ejemplo que el populismo tenía que ver con fenómenos que eran expresión de una determinada clase social dicho de otra manera encontramos en primer lugar autores que cuando tratan de caracterizar el populismo lo hacen tratando de encontrar que el populismo es la expresión de una determinada clase social en ese sentido la clase social caracterizaría tanto al movimiento como a su ideología y según los casos se adjudicaría el populismo a una clase social o a otra por ejemplo en el siglo XIX antes de la revolución bolchevique el populismo tendría un componente plenamente campesino y sin embargo cuando ya avanzamos hacia el siglo XX en América Latina en los primeros decenios del siglo XX la primera mitad del siglo XX tenemos experiencias como el barbismo en Brasil como el peronismo en Argentina como posteriormente la revolución del del MNR en Bolivia a los que también se le adjudicó la etiqueta populista y sin embargo ahí la composición de clase del movimiento es radicalmente diferente en América Latina lo que teníamos era una alianza entre la burguesía nacional con el proletariado nacional y lo que había minoritario de clases medias frente a la oligarquía y frente al campesinado con un proyecto de modernización que sucede que si tratamos de ver o de definir el populismo basándonos en la clase social y encontramos experiencias y solicitados podría citar más en donde la composición de clase es tan diferente como la que acabo de citar en términos de teoría política es un concepto que no nos resulta demasiado de ahí que otros autores se encuadren en lo que podríamos denominar nihilismo populista el nihilismo populista lo que plantearía sería precisamente que esas dificultades en encontrar al populismo connotaciones de clase acabarían por plantearle a algunos autores que olvidémonos del concepto del populismo y si queremos realmente conocer esas experiencias analicemos individualmente caso por caso aquellas experiencias donde se han calificado como populistas estudiémosla caractericémosla y a partir de ahí si encontramos alguna característica común podemos construir el conocimiento sobre qué es el populismo este planteamiento también tiene sus limitaciones puesto que el análisis de la base social de los movimientos populistas es necesario e importante pero no agota el estudio del fenómeno y sobre todo tratar de sustituir un discurso de tipo general sobre qué es el populismo por las características de cada estudio de caso nos puede llevar a un gran conocimiento de cada uno de esos fenómenos que se han etiquetado como populistas pero no nos lleva a una teoría general del populismo con lo cual en términos de teoría política no estaríamos haciendo teoría política estaríamos haciendo estudios de caso que es otra cosa diferente una tercera propuesta analítica sería la de los que consideran el populismo como una ideología fijaos los movimientos políticos si acudimos a la teoría política se definen por tres características la base social de ese movimiento el tipo de organización y la tercera dimensión su ideología por lo tanto estos autores lo que plantean es si no nos vale la clase social si no nos vale el tipo de organización centrémonos en el tercero de los componentes y hablemos del populismo como una ideología y así encontramos una buena colección de autores que se lanzan a caracterizar el populismo como una ideología y lo que hacen es elaborar un catálogo de características de cuáles serían los rasgos fundamentales identitarios del populismo es decir sería una ideología que tendría un carácter anti-status quo sería una ideología que expresaría su desconfianza en los partidos tradicionales apelaría al pueblo y no a las clases y por último tendría un cuarto componente que sería el anti-intelectualismo es decir primar la acción sobre la reflexión primar la praxis sobre la reflexión es decir ese discurso que encontramos en los fenómenos populistas de ya está bien de hablar y teorizar lo que hay que hacer es operar sobre la realidad de ahí esas caracterizaciones de los intelectuales como picos de oro y lo que se apela es al hombre de acción y digo hombre y no digo hombres y mujeres sino al hombre de acción lo que sucede es que este complejo ideológico sería adoptado por movimientos sociales de bases distintas de acuerdo con procesos históricos concretos sobre lo que no sería posible hacer una generalización a prior ¿cuáles serían las críticas que se le podría formular a esta conceptualización del populismo como ideología? que se queda corta porque una ideología no sólo se puede se describe con una serie de componentes sino que lo importante esas condiciones necesarias pero no suficientes la condición suficiente es además cómo se imbrican entre sí esos distintos componentes yo cuando le explico esto a mis alumnos le pongo el siguiente ejemplo cuando uno tiene un puzzle en una caja y tiene las piezas sueltas no tiene el puzzle tiene las piezas pero lo importante para tener el puzzle es cómo se articulan entre sí esas piezas de tal manera que si me falta una pieza no tengo el puzzle pero si las piezas están sueltas y no las articulo tampoco tengo el puzzle por lo tanto en ese sentido avanzaríamos y el populismo efectivamente tendría un carácter de ideología pero no podríamos sólo basarnos en los rasgos de esa ideología sino que lo importante sería ver cómo se implican entre sí y justamente en esta posición es en la que se integra un autor absolutamente de moda como es el señor Ernesto Laclau o Laclau y su compañera Chantal es decir lo que nos dice Laclau es que el populismo es una ideología pero que lo importante es ver cómo esos elementos de la ideología se ligan entre sí y en ese sentido Laclau de forma muy telegráfica podríamos plantear podríamos plantear que se basa en una distinción de teórico marxista como es Granchi Granchi planteaba que toda clase lucha a la vez como clase y como pueblo ¿qué significa esto? significa que basándose en la distinción entre modo de producción y formación social modo de producción sería a nivel teórico con un alto nivel de extracción formaciones sociales serían cómo esos modos de producción se encardinan en la realidad de tal manera que el modo de producción sería por ejemplo el capitalismo pero cuando ese capitalismo se encarna en la realidad de un país concreto tendríamos que hablar de la formación social inglesa de la formación social alemana de la formación social francesa utilizando esa distinción lo que plantea Granchi es que toda clase lucha a la vez como clase y como pueblo como clase cuando estamos hablando con un alto nivel de extracción en términos de modo de producción como pueblo cuando estamos en la lucha política más cultural más concreta es decir en ese sentido esa distinción entre luchar como clase y como pueblo se ve rápidamente rápidamente en el discurso de los actores sociales y os pongo otro ejemplo cuando la patronal propone una medida nunca sale a los medios de comunicación diciendo si esta medida se lleva a cabo somos los empresarios los que vamos a ganar gana todo el país está luchando como clase y como pueblo es decir utiliza la legitimación que le da el concepto pueblo o el concepto país porque lógicamente si hablara en exclusiva de que esto solo va a beneficiar a los empresarios automáticamente se erosionaría los apoyos que gana hablando en términos más amplios pero ojo esto también lo hacen los indicados también cuando cuando los indicados salen a la palestra plantean que con esas medidas no solo ganan los trabajadores sino que ganamos todos en ese sentido por tanto toda clase lucha a la vez como pueblo y como clase y es en esta doble articulación del discurso político donde nace el momento populista donde nace el populismo y en ese sentido por tanto y siguiendo con la claud por eso encontramos un populismo de las clases dominantes y un populismo de las clases dominantes porque esa apelación al pueblo es utilizada por las clases dominantes como legitimación para seguir manteniendo la dominación y es utilizada por las clases dominadas ¿en qué sentido? en el sentido de tratar de exacerbar las contradicciones de clases para que lo que empieza siendo una contradicción entre pueblo o entre los de arriba y los de abajo acabe siendo una contradicción de clases y se puede avanzar en un sentido revolucionario estos elementos que estoy lanzando muy a huele a pluma habrá tiempo en el debate posterior para aclararlos son los que Laclau empieza a generar en el año 79 Laclau aunque aquí se le conozca desde hace unos años es un teórico que lleva escribiendo desde la década de los 70 y concretamente lo que os acabo de comentar está en sus obras de finales de los 70 a partir de ahí lo que hace Laclau es desarrollar esta doble articulación del discurso político donde nace el populismo para plantear que si se quiere hacer un proyecto revolucionario tiene que empezar necesariamente como nacional popular dicho de otra manera como populista y el propio Laclau lo pone como un ejemplo sin quitarlo pero cuando uno lo lee solo faltaba que hubiera puesto explícitamente lo que quería decir me refiero a lo siguiente Laclau plantea que en América Latina y esto lo plantea en el 79 la única revolución con carácter socialista que ha habido en América Latina empezó siendo una revolución nacional popular y que esa estrategia de toma del poder nacional popular le permitió exitosamente tomar el poder y una vez tomado el poder radicalizar exacerbar las contradicciones de clase y transformarla en socialista solo le faltaba poner esto en lo que sí ¿de acuerdo? entonces en ese sentido por tanto estos elementos de Laclau creo que son interesantes para caracterizar el populismo y yo por mi parte por no monopolizar más lo dejaría ahí y luego después al calor del debate profundizar genial pues me toca yo como iba a empezar preguntando que entendemos por populismo creo que está fenomenal sabía yo que era buenísimo que nos ilustrase Fernando que iba a ser muchísimo más positivo precisamente por eso porque después de toda esta disertación magnífica sobre qué es el populismo de dónde viene el concepto qué contenido tiene con este rigor pues yo lo quiero confrontar con qué nos encontramos ahora mismo en los medios de comunicación a diario y que de hecho ya que esto también era un poco ver las construcciones ahora mismo de la identidad política o la posibilidad o imposibilidad de esa identidad política pues creo que está claro porque por un lado lo que se nos plantea es si el populismo es esa forma de manipulación esa forma de apelar a la gente desde lo político con normalmente el debido como manipular las emociones como llevarlas un poco hacia donde quiere el político que se está dirigiendo a la gente o como la construcción de un discurso hegemónico la construcción de hegemonía política y que incluye de alguna manera la parte transversal claro después de escuchar todo esto es muy distinto porque a nosotros por ejemplo en este momento en el que a diario en los medios lo que estás viendo es como se utiliza de manera bastante poco rigurosa y se está hablando de populismo de izquierda y populismo de derecha para referirse sobre todo a proyectos políticos que no tienen absolutamente nada que ver a lo que nosotros cada vez que escuchamos lo del populismo de derecha pues digamos que yo le suelo poner un asterisco y pongo neofascismo porque lo que se está haciendo en este momento es única y exclusivamente desde luego está en mi opinión tomar la forma por el contenido cuando llegabas a la parte ideológica del contenido ideológico del populismo yo creo que eso lo daría para una discusión bien amplia porque ahora mismo lo que se está haciendo es equiparar proyectos políticos que son antagónicos en base a única y exclusivamente digamos esa forma esa forma esa forma de comunicación en todo caso pero yo creo que de una manera bastante alegre porque desde luego si nos estamos refiriendo a las formas comunicativas que se dan ahora mismo en la política no tenemos que irnos a la extrema derecha a hablar de Le Pen yo creo que el partido más populista que existe en este país en este momento es el partido popular o sea por su discurso por su forma comunicativa e incluso por buena parte de los contenidos y de hecho en este momento entiendo que ni siquiera tenemos una extrema derecha en este país porque está contenida en la amplitud de la derecha que contiene el propio partido popular pero sobre todo las formas son estas el partido socialista por ejemplo y lo veíamos creo que fue una de las últimas grabaciones de los conclaves estos que tuvieron antes de echar a Pedro Sánchez o justamente en ese momento que había un momento que a mí me pareció tremendamente revelador que era cuando Susana Díaz decía ni de izquierda ni de derecha socialistas o sea que como nada puede ser un mensaje digamos de forma más populista que eso luego se están dando se está utilizando como arma arrojaliza y yo a ese respecto vi un vídeo que era como monumental era el presidente de México ¿cómo se llama? Peña Nieto Peña Nieto gracias pues justamente en esta visita que hizo Obama cuando ya estaba haciendo su gira final antes de despeirse de la presidencia de Estados Unidos entonces muy digno Peña Nieto empezaba a hacer una disertación que pensaba que iba a ser bien recibida precisamente metiéndose con los populismos como se estaba fechando etcétera dado que él acababa de ganar las presidenciales en Estados Unidos y con muchísima tranquilidad el propio Obama se volvió y le dijo es que yo me considero un político populista y el otro se quedó lívido y blanco esto es depende un poco de quién quiere utilizar y con qué sentido hablabas del momento populista esto es algo que de hecho me parece muy importante porque el populismo puede ser una forma según lo que ahora mismo se está manejando ajena completamente a los diferentes contenidos del proyecto político y también un momento esto defiende por ejemplo Pablo Iglesias el momento populista pero claro si es un momento no podemos entender que una identidad política se conforme como tal solo con un momento determinado y ahí quería llegar a la cuestión del momento histórico y las identidades políticas es decir puede existir una identidad política construida solamente con todo esto que nos ha explotado que es el populismo yo ahí tengo una duda más que grande no lo comparto yo creo que si de lo que estamos hablando es de esa construcción que yo creo que es más o menos donde llevaba esto de un discurso hegemónico de la construcción de hegemonía cultural donde hemos perdido yo creo que la batalla mucho desde la izquierda entonces sí que tiene que haber una posibilidad de que esto sume para construir identidades políticas que sin ser estáticas ni estar compuestas por pues digamos etiquetas como demasiado pesadas sí que puedan ser identidades que tengan coherencia y consistencia o sea no debe estar una cosa pienso yo reñida con la otra porque quizá esto de ya nos metemos ahí con el tema de la posmodernidad las identidades líquidas etcétera si el populismo es un momento tampoco sea una cuestión de tener que decir sí o no creo que el secreto o el secreto de lo que yo espero que sea el éxito de la posible utilización de esto que nada tiene que ver con con eso que llaman populismo de izquierda el populismo de derecha que ya digo que son proyectos políticos diferenciados y que tendría que dar muy claro que para mí por lo menos es neofascismo y poniéndole el neo por el que dirán pero que sí que hay una posibilidad de utilizar técnicas de utilizar formas que puedan ser apuntinadoras sin perder la digamos posibilidad también de establecer un hilo conductor entre lo viejo y lo nuevo entre formas clásicas no formas clásicas sino contenidos contenidos con sustancia y que puedan darnos un sentido y que podamos coger esto pero desde luego a mí me gustaría que quedase muy claro que creo que hay que separar completamente eso de lo que es el neofascismo que yo considero que aunque tenga formas populistas no tiene nada que ver con eso que están llamando en este momento populismo de izquierda para ponerlo a mi mismo nivel ¿por qué digo esto? porque creo que en el proyecto político que se está defendiendo con técnicas o con formas populistas algunas veces desde unos sitios otros menos lo que sí hay es una ruptura y bajo mi punto de vista y esto sí que yo sé que no es compartido por mucha gente creo que no hay una ruptura entre los neofascismos que vienen que digo que en España quizás no sea como en Francia o en otros lugares donde hay un partido que lo encarna y por lo tanto se nota menos esto de las formas porque está contenido dentro de los márgenes del Partido Popular que cada día vemos que son más amplios con puesto de que la asociación o la fundación Francisco Franco directamente ya los ponga los de honores y premios pero creo que a lo que asistimos es a una agudización de un sistema este sistema en el que estamos que ya tiene cuestiones fascistas insertas y a qué me refiero se ve a lo mejor más fácil si nos vamos a Estados Unidos todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza con el nuevo presidente de Estados Unidos todo el mundo lo ha llamado fascista a la hora de decir que hay 11 millones de inmigrantes que es claramente una posición fascista evidentemente que quiere deportar pero nadie se echó las manos a la cabeza y esto lo hablan incluso con gente de Estados Unidos cuando dicen no hombre es que llevan muchos de ellos 20 años en nuestro país es que están completamente insertos en nuestra sociedad o sea nadie se le ha ocurrido que es una política fascista tener 11 millones de no ciudadanos sino trabajadores y trabajadores sin derechos en un país quiero decir hay una agudización de un sistema que ya tiene índices fascistas igual que en Europa la Unión Europea la Comisión Europea en el momento en el que deporta de facto más de 2 millones de personas a un país como Turquía que sabemos que desde luego es de todo menos democrático donde han estado haciendo purgas de cientos de miles de ciudadanos turcos ¿no? eso ya es fascismo institucional entiendo yo entonces por lo tanto creo que entre eso que están llamando populismo de izquierdas y lo que es el neofascismo al que se refieren como populismo de derechas sí que hay una grandísima diferencia y que no podemos yo desde luego me niego a equiparar proyectos políticos tan contrarios por mucho que sea discutible que puedan tener algunos rasgos en común creo que no son rasgos de contenido que son rasgos de forma y que desde luego primar la forma en este caso lo que hace es opacar completamente las diferencias del proyecto básicamente yo venía de esto pues ahora me toca y estoy prácticamente en muchas cosas de acuerdo con vosotros casi una en contra que esto es el debate la diferencia que yo puedo aportar que yo la valoración que voy a hacer del fenómeno populista o del populismo o de los populismos lo voy a hacer desde una posición de militante del partido comunista y eso pues también condiciona evidentemente la expresión sobre el propio populismo lo que decía el resto Laclau desde la persona que más han mamado los populismos en los últimos tiempos al menos el populismo o los populismos españoles porque todavía no hay un movimiento populista articulado varios varios y no vemos la diferencia en el propio Podemos desde el populismo lo que decía el acto es que el populismo es la lógica de la construcción de lo político es la manera de construir en nosotros y en ellos y ese construir en nosotros y en ellos para construir hay que crear una identidad política es lo que lo que iba a diferenciar el tipo de populismo dependiendo de qué tipo de identidad política sepa ese movimiento crear pues va a ser un populismo con unas características determinadas que va desde lo más izquierdista revolucionario incluso si se sabe crear la identidad adecuada para ese pueblo para ese nuevo objeto social que es ese pueblo que se crea y no crea que nosotros hemos llamado los marxistas conciencia esa nueva identidad política o hasta la extrema derecha del nacido del socialismo de los años 30 en Alemania por lo tanto es muy importante tener claro que lo que hace el populismo más que una ideología de sí misma es la construcción por el intento de construcción de una identidad política una identidad política que se construye no en lo teórico positivo sino en lo teórico negativo es decir en el crear ese ellos y ese nosotros pero para eso tienen que darse unas condiciones unas condiciones objetivas que hablamos los marxistas que si no se dan pues no hablaríamos de populismo y en nuestro país se han dado esas condiciones y quien ha creado esas condiciones para que haya un germen que pueda florecer ese populismo pues ha sido la quebrada del neoliberalismo la globalización la crisis en eliminar el poder democrático que ha llevado a esa globalización no solo en España en el caso de Europa que es el que nos centra a nosotros toda esa globalización nos ha llevado a que grandes partes de la sociedad hayan perdido derechos hayan perdido dinero hayan perdido libertades hayan perdido prácticamente todo menos la fuerza de trabajo incluso algunos eso también lo han perdido porque estamos hablando de unos niveles de faros que nunca los ha habido en la historia por lo tanto esa realidad está ahí ese sufrimiento y ese dolor es el que el populismo intenta articular y ese mismo populismo hace varias una secuencia que también la hemos hecho los marxistas es decir primero tienes que ser saber primero tienes que existir el dolor es evidente objetivamente que un dolor existe la realidad existe se ha vaciado el contenido democrático de la propia constitución del 78 que ya tenía cadencias democráticas en sí misma pero se ha vaciado ese contenido y ha habido unos movimientos que ha sido la marcha de la dignidad el 15M que han empezado a dar una pequeña consciencia a la gente de lo que está pasando y el papel que puede tener en la sociedad como pueblo como clase eso dependerá luego de cómo se articule esa identidad política entonces lo primero que tiene que existir es ese dolor y luego posteriormente se necesita un saber es que hay que reflexionar las causas de ese dolor tenemos que reflexionar cuáles son las causas de ese dolor una vez que reflexionamos cuáles son las causas de ese dolor estamos hablando del sistema político puede ser ahí se quedan los los arragonistas vamos a el sistema político nos han probado la democracia vamos a reconstituir la democracia vamos a reconstituir al régimen en el 38 eso puede ser una opción pero nosotros tenemos los marxistas tenemos que ir más allá esa reflexión donde viene el dolor pues hay que plantearlo que la contradicción es la del capital trabajo la explotación tu dolor viene de la explotación el sistema capitalista explota es complicado pero lo hemos visto porque la situación a la que ha llevado la izquierda a Europa ha sido una situación de dejación total de posibilidad de crear el más mínimo la más mínima identidad política hoy la izquierda en Europa no puede crear identidad política no son incapaces en España hemos intentado con una buena táctica que se hizo tras el referéndum de la OTAN que fue crear Izquierda Unida pero la propia dinámica del parlamentarismo español nos ha llevado a una situación que hemos visto que eso ha llegado a su limitación y no podíamos hacer más porque hemos asumido también muchos postulados del propio régimen desde el 38 si no nos habíamos asumido desde el principio el régimen del 38 se hizo con un consenso político donde los comunistas también participaron y asumieron ese régimen del 38 es decir hemos sido la viva del régimen pero bueno hemos dicho que primero tiene que haber una existencia de dolor un saber que es la reflexión para saber que tenemos dolor y luego tenemos que tener un querer es decir una vez que uno ya es consciente de cuál es la causa de su dolor más o menos puede ser de mucha manera le he dicho con más o menos conciencia pero luego hay un querer y ese querer es poner en marcha la voluntad para poder acabar con ese dolor es decir que también no puedo tener dolor y gustarle el dolor pero bueno lo que intentas es cuando ya sabes que ese dolor tiene una causa quieres transformarlo y ya llega el poder y ahí es donde el populismo también habla del empoderamiento de esa parte de la sociedad que siente el dolor sabe quién le causa el dolor y se empieza a organizar para combatir ese dolor y luego ya pasamos a la fase del hacer y en esa fase pues es la que en algún día llegaremos y es el cambio de situación política que puede ser un cambio de situación política que es la emancipación política pero a lo mejor para los marxistas pues no es suficiente la emancipación política tenemos la emancipación social podemos entrar luego en ese debate porque yo creo que el movimiento populista actual en España apuesta por esa emancipación política pero aún no tiene claro al menos en su gran inmensa mayoría que lo que hay que hacer es una emancipación no solo política sino social y para eso ahí los marxistas tienen que estar no solo los comunistas y los marxistas tienen que estar dispuestos a que la identidad política que se cree de ese movimiento populista no sea la socialdemócrata o la digamos la reformista del propio régimen del siglo XVIII y entonces ahí es donde nos encontramos en este momento que hay un partido hegemónico dentro de ese populismo que es Podemos donde tienen sus propias contradicciones como ya he dicho hay también dos conceptos distintos de la lingua hay gente que quiere ir más adelante gente que se quiere quedar simplemente en una reforma política y entonces ahí va a jugar un papel muy importante o podemos jugar un papel muy importante lo que tradicionalmente se ha llamado como izquierda la izquierda real de este país que bueno tenemos la fuerza que tenemos estamos organizados como estamos y bueno últimamente no hemos hecho muy mal en lo táctico hemos sabido movernos en situaciones muy lamentables hemos conseguido conseguimos crear la unidad popular para salir de una situación en la que Podemos no quiso ir con izquierda unidad a unas elecciones y era necesario o sea el pueblo así como nos hablan ahora vamos a definir que es pueblo que es un concepto que es bastante difícil de definir y también nos marca un poco la identidad política bueno vamos a decirlo que es pueblo que entendemos como pueblo también es difícil definir que es clase obrera es difícil definirlo en este momento pero pueblo que es pueblo y el populismo lo quiere muy fácil es decir pueblo es todo lo que no es ellos todo lo que no es el poder todo lo que no es el sistema político todo lo que no es la oligarquía en este caso a multinacionales bueno en eso coincidimos los marxistas también decimos que son el enemigo de nuestra clase los mismos que marcan los enemigos del pueblo en el populismo español por tanto ese camino yo creo que se puede hacer punto no hay ningún problema lo único que evidentemente tenemos que poner calificativos a las cosas porque el populismo como dice la clave es una lógica de construcción de lo político pero con la toma o con ganar unas elecciones no va a ser suficiente porque la toma del gobierno no es la toma del poder los marxistas lo tenemos claro no está muy claro en el populismo por lo menos en los populismos que hemos visto por ejemplo en la Argentina bueno pues no se ha conservado son populismos que han conservado son conservadores se ha conservado el sistema capitalista es verdad que Cuba sí también en Vietnam también en Vietnam nació con un movimiento populista nacional populista el concepto nación también es una pauta que juega en el populismo pero posteriormente esa creación de identidad política esa esa hegemonía de las fuerzas revolucionarias o que entienden la contradicción no tanto como pueblo institución sino como capital trabajo son las que hegemonizaron el movimiento y lo transformaron a otra cosa en el momento que estamos lo de luego es un momento casi neonato del movimiento populista de España pero tenemos que tener claro porque los marxistas no hacemos análisis solo de un día a otro tenemos que hacer análisis estratégicos a largo plazo el populismo puede ser una táctica en estos momentos nos puede servir para transformar la realidad en la que nos encontramos va a dar respuestas al menos unas respuestas sin una gran profundidad pero son unas respuestas a lo más sentimental a lo más inmediato del pueblo y de nuestra clase pero luego posteriormente tenemos que seguir elaborando y tenemos y ahí entra ya el republicanismo democrático que sería muy largo que son nuestros principios principios de igualdad de la solidaridad fraternidad a los principios de la revolución francesa todos los principios que nosotros tenemos que incorporar en esa creación de la identidad política porque además como tú has dicho bien si no hacemos esa construcción populista no se hace esa construcción de la identidad política de esa manera se va a hacer de otra manera y la otra manera es evidente cuál es puede ser una reformista tampoco el populismo no puede llevar a una limitación de truma pero que eso no va a solucionar los problemas de nuestra clase de la clase obrera y del pueblo en general a lo mejor es lo que el pueblo solamente pide solo pide reformar el régimen de 68 y volver a tener razón y poder no comprar un BBV pero es que esa respuesta ya es imposible de dar porque la situación económica no va a dar esa respuesta no podemos volver a una situación económica en los años 90 eso ya no se puede volver pero la realidad es esa el enfrentamiento se va a dar y cuál es el papel de los comunistas la creación del conflicto nosotros tenemos que impulsar el conflicto y el conflicto está todos los días en todas partes es decir hoy lo hemos visto con el tema de la carencia energética o de la pobreza energética nosotros tenemos que crear ese conflicto está dado que nosotros tenemos que impulsarlo y estar ahí en el conflicto porque si no va a llegar el suelo con su bandera y se va a poner en la manifestación que lo hemos visto hoy tenemos que articular esos conflictos ser ejecónicos en estos conflictos porque ahí es donde realmente vamos a crear una identidad política que no va a echar la culpa al emigrante de que no podamos tener subvenciones para apagar la luz porque llegará a su señor y dirá bueno el enemigo el rellos ese que crea el populismo el populismo de izquierda que puede ser el rellos de la oligarquía el rellos de los partidos políticos también puede llegar otra persona o inteligente que se ha hecho el pueblo es decir no el enemigo o sea el otro él es el pueblo español contra los emigrantes eso es una construcción identidad política si no somos capaces de articular la identidad política que entendemos que es la que va a beneficiar a nuestra clase y a la mayoría social de este país que en su práctica mayoría pues es nuestra clase hay mucho que decir la clase obrera en estos momentos pues no es un un autónomo sería clase obrera pues posible no es un autónomo clase obrera vive en la torta de su trabajo no sé que tenga veinte trabajadores pero bueno es una cuestión difícil de definir por la fracturación de la clase obrera pero desde luego los comunistas en este momento no podemos desaprovechar ese momento que entiendo que es táctico porque para nosotros lo estratégico es el cambio de régimen el cambio acabar con el capitalismo y traer un socialismo evidentemente de no un socialismo como el club de la Unión Soviética que evidentemente pues tuvo unas carencias por la situación global del mundo y de la situación bipolar en que se había dividido pero bueno un socialismo que son los principios republicanos que son sobre todo los principios de igualdad del reparto de la riqueza que es una cosa básica de la nacionalización por ejemplo de la banca que nadie habla que es una cosa normal de los servicios públicos que no habla nadie en el populismo o sea a nadie se le ocurre en el populismo hablar de la banca aparte que eso va en contra del pueblo eso es beneficio para el pueblo lo social es los principios republicanos o sea apostar por lo social entonces ahí tendrá tendrá éxito el populismo si somos capaces de las posiciones que no me gusta llamar las de izquierdas Garzón explicó muy bien lo que entendía Marx y lo que entiende el propio Garzón sobre ser de izquierdas y ahí podemos hacer bueno no somos tampoco ni de izquierda ni de derecha somos comunistas somos marxistas y ese es el papel que digo que nos toca que es lo que saben hacer además los comunistas o sea conflicto encabezar el conflicto y no solo el conflicto por el conflicto sino organizar el conflicto es evidente que lo que necesitamos son los sindicatos en este país que no sean los sindicatos como los que son hoy que damos unos sindicatos de conflicto llevamos 40 años que es sindicato de negociación estamos en un momento populista que necesitamos tener ese conflicto tenemos ese conflicto con la paz lo que planteó muy bien o sea porque ese conflicto lo que hace es empoderar al pueblo es una palabra muy fea empoderar al pueblo pero es eso o sea lo que estamos hablando es el republicanismo también o sea nosotros necesitamos que el pueblo tome conciencia de que puede transformar la sociedad pero además tenemos que elevar esa conciencia del pueblo porque no sirve elevar o sea no sirve transformar la sociedad para convertirla en la regeneración de nuevo de un sistema capitalista moderno no hay que regenerarlo en otra situación donde el pueblo no solo sea protagonista de la transformación sino de la propia gestión de ese sistema que se cree entonces problemas que tenemos en estos momentos yo creo que los problemas son los que cada vez menos es decir yo creo que hay un buen papel hay un buen terreno abonado para conseguir eso lo que pasa es que hay que hacer mucho trabajo no solamente pedagógico sino organizativo no sé vosotros conocéis como yo la situación de izquierda unida la situación del partido comunista es decir no tenemos unas organizaciones muy potentes para poder convertirnos en este preciso momento en lo hegemónico de la creación de la identidad popular de ese movimiento populista pero evidentemente tenemos que jugar nuestro papel desde fuera y en el sectarismo no lo vamos a crear y ahí aparecen las dos posiciones de Podemos que yo entiendo que la de Rajón es un poco más como pues como el carrillismo como el neocomunismo es decir queremos hacer un populismo pero para luego negociar con los otros y llevar acuerdos para construir un sistema en el que todos más o menos podamos convivir y hay otro populismo dentro de Podemos que ya lo habéis dicho que es el de Pablo Iglesias que se apuesta más por esa transformación social y con el que evidentemente ideológicamente vamos a coincidir más insisto y no porque el populismo tenga una ideología los populismos algunos tienen una ideología otros tienen otra otros no tienen mi ideología pero en este caso si encontramos ese camino que es un camino ancho un camino largo difícil de recorrer pero que desde luego tenemos que recorrerlo porque como bien ha dicho es el momento populista los momentos populistas también pasan yo creo que este va a ser largo no va a haber una solución la globalización no va a frenar no hay un contrapeso a las políticas nacionales al menos en Europa otra cosa es América Latina pero no en Europa en estos momentos no por lo tanto vamos a tener tiempo para construirlo y señales de que va funcionando es que el propio régimen se está contrayendo en sí mismo o sea el partido la gran coalición en Alemania la gran coalición en España que ya la tenemos lo está moviendo todo el país además se lo ponen a huevo al PSOE para que encima lo que pueda conseguir parece que lo han conseguido ellos o sea el PP y el PSOE y además el PP no ha tenido con el régimen no ha tenido ningún problema en montarle una crisis al Partido Socialista en el momento que parte de ese partido estaba incluso dispuesta a participar con ese movimiento populista o con parte de ese movimiento populista el sistema se ha revivido en sí mismo y va retrocediendo en sus postulados veremos cuánto aguantan en estas elecciones yo creo que bueno igual que es una igual que la lucha armada fue una forma de hacer política es una forma de hacer política pero de luego para nosotros para los comunistas no es una no es una estrategia no puede ser una estrategia para nosotros es una táctica y en este momento yo creo que es una táctica útil si sabemos iba a decir surfear sobre la ola pero no mejor si sabemos navegar con nuestro pequeño barco velero ese viento populista que en algún momento será más fuerte o más flojo pero que insisto que es una oportunidad histórica que tenemos que jamás no hubiésemos pensado pero también es verdad que hemos llegado a ella y ya termino con esto por nuestras propias carencias y deficiencias igual que he dicho que estaba un germen que era el tema de la quiebra del neoliberalismo de la globalización de esa explotación también es que la respuesta que hemos tenido para esa globalización desde la izquierda hemos sido capaces de articularla en Europa hemos sido incapaces desde la izquierda pues estaba en catatómica o en una situación de el cefalo más plano en su potencial con la propia caída de la Unión Soviética por mi historia será muy largo reflexionar pero no teníamos esa capacidad entonces el populismo ha encontrado el caldo del cultivo porque el sistema se lo puso fácil y las posiciones de izquierda no hemos podido ser antagonistas a eso en la situación actual no es necesario ser antagonista lo que hay que aprovechar es esa situación que entra el populismo para avanzar en los intereses de nuestra presión y yo con eso no sé si abrimos un turno o ¿puedo hacerme un par de puntos? sí, sí claro por varias cosas de las que has dicho que me parece interesante por eso de que a los marxistas nos gusta analizar muy bien muy despacito las cosas decir varias cosas primero yo interpreto lo del neoliberalismo como proyecto siguiendo a Harvey a muerte como proyecto político del capitalismo actual creo que el capitalismo está muy en crisis pero a los capitalistas les ha ido tremendamente bien entonces creo que una de las o uno de los análisis que hay que hacer en este momento es evidentemente hay una crisis capitalista de alguna crisis de acumulación o de sobreproducción de libro de manual pero tenemos que tenemos que tener en cuenta que hemos metido otros parámetros que antes cuando hablaba yo de poder incorporar cosas que fueran transversales sí que ahí por ejemplo estaría que creo que lo he dicho la ecología el fenómeno sí que a nuestro análisis y ahora metemos eso también nos damos cuenta que todo esto va a algún sitio es para discrepar contigo un poquito nada más de que realmente no tenemos dos opciones no hay una vía reformista que pueda funcionar